Disculpe doña Lamoleto con un minutito de su atención Yo estoy trabajando acá en la calle y no estoy quillando limona Es un minutito, no entiendes, por favor tío Pablo, la ventana se mueva, doña Mejor un minuto, no entiendes, por favor tío Punto de sugo. Punto de sugo. Punto de sugo. Tiene el pecho con el crimen. Gracias por ver el video.